Música 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 Acá está mi causa Bajira, del libro de la chacra Hola, saluda Música 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 Hola, 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 acá está Lennon, tiene cola de león No? A ver su cola, a ver su cola Mira, ve, ve Lennon Ve, lo ves su cola, como león Así cosa, ve, a ver, ve acá Ve, 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 ve Encostado, encostado, saca tu mano Encostadacita, normal, ve Uy, ahora cola de león, tiene mi... Música 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 El perro El perro El perro El perro Tienen heridas Uy, ya lo quiere comer El perro Esta loco, es imbecil Uy, 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 Uy Uy, 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 Uy Uy, 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 Uy Que tienes, Uy ¿Por qué comes, ah? ¿Por qué lo muerdes? ¿Qué tienes, Uy? ¿Por qué? Está mal ¡Fuera! ¡Lárgate! Estás desterrado del libro de la chacra ¡Fuera! ¡Fuera! Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, amigo Hola, amigo Oye, maestra, ve, la gente acá quiere saber Un pollo en regalado, ve ¿Y ahí? Nos están criando puras hormonas, pecaosa Nos van a mover el cabro de tanto pollo Ya, chao, dile, chao Chao, chao, chao Hoy, ¿qué vamos a hacer, amigo? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jalar huevas, pecaosa ¿Y qué te está interrumpiendo este animal? El leno, peo ¡Fuera! ¡Déjalo! ¿Qué estás haciendo? Estoy amarrando, pecaosa Hasta que te ayude este perro Sí Te pincha Nadie deja pecaosa Sal, 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 sal Falta el palo, pe mano Sí, nomás Es la de acá pecaosa, mira Mauli, tienes que bajar la miel Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal ¡Ah! ¿Qué tal te vaya arriba? Si no, se me va a caer un No Mi gancho, pecaosa ¿Ah? Mi gancho ¿Te pasa el gancho? Mi gancho te pasa Háblame Háblame Gancho 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 Y ahora llegó 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 Toma Agárramela Agárramela Ya está También subo, pe Llega o no llega? Hazlo ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Lo tienes? No está, acá está Suéltalo, pe Cayo Bájala, Mauli Yo subo también Yo voy a subir ¡Yo voy a subir! ¡Yo voy a subir! Hay lugares modestos ¡No! ¡No! ¡Ey no, pe! ¡Gii! Agárrate ahí del otro Del otro Del otro Del otro ¡Gilazo, pe! No sé subir ¡Gilazo! Modesto, pero unidos Donde no existe riqueza Donde no existe la envidia Hay lugares ¡Sí! ¡No! 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 Oye, se rompe la rama Porque mucho peso Loca, este árbol tiene 20 años Por eso pede viejito Yo Señores, estamos haciendo un reportaje La bestia animal, Balubi, está subiendo ¿Ya lo vi? ¿Dónde está el gancho? Acá, mami ¿Qué? ¿Qué? Varias Culas Uy, lloro ¿Qué pasa aquí? Ahí está Casi me caigo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no En la cajita cae varios ¿Cuál vas a jalar ahora? Esta es la capa Hasta que me estaba en Un buen tipto Ahí está cae Ahí está cae No cayó Se quedan Ahí se quedan enganchados En el gancho Ahí está o cayó Cayó, mano, cayó No, 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 no Cuidado, cuidado Otro, a ver Dale No, no, no cayó Espera, espera Ahorita Ahí está cae, ahí está cae Cayó hace ratazos Hay que jalar otra, hay que jalar otra No, no me muevo Muy bien Ahí está la guava A punto de caer No, no, no Esa es la víctima Dale Inyecta, inserta El gancho Introduce Amarra Y jalala Wow No se vio ¿Dónde chucheta? Ahí hay otra gorda Por ahí Bueno, como ¿Y por qué ahí no lo jalas? Falta todavía Porque ¿Cómo lo calculas Si está flaca o gorda? Está flaca Está flaca Cuidado, cuidado 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 Amigo Acá hay otra Ay, cuchadito Manos Me enganché Me enganché Mano, ya no puedo pasar Me enganché Me enganché Ya me desenganché No sé cómo me enganché con tu prima A ver Vuelto fuerte hermano Vuelto fuerte hermano Voy a dar el cielo Acá se ganchó Se cayó Hermano Dime ¿Cuántas guadas vamos jalando ya? 8 Ya O eso que cuelga que es? Ah, el gancho ¿Qué es eso hermano? No Se cayó Se cayó Se cayó de nuevo el gancho hermano ¿Eh? Se cayó de nuevo Mira, me escucha, 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 escucha Se escucha Má Uy, llora, se escucha eco No Lloro Má Má Se escucha Se escucha ECHO ECHO No No Hermano, no Cachate tu madre, yo no tengo la santa cara de verme imbécil Te crees pendejo imbécil? Mira Causa, grábame, grábame, no Grábame, grábame Mira Causa, yo, escúchame ¿Sabes dónde estoy? Mira, acá no tengo de dónde cogerme, mira Mira, ve ¿De dónde? Ve, solo tengo de acá Guau, me voy abajo O ya lo jalé, ya Está flaca, yo voy a abrirlo, voy a abrirlo ¡Multa gorda! ¡Lloro! ¡Lloro! Lloro, 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 grábame, 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 grábame Tienes que probarlo ¿Te lo apruebo? Está bien Está bien Agarra, causa, nos sacamos la mierda de una perra, beso Papu, y no bajes, caa, se baja apoyada por el mismo lugar que ha subido ¡Ah, mi ojo! Si no vas a cagar el video Me cayó puña esta huevada ¿Tengo algo? A ver Agarra, agarra, me voy a jalar Espera, mano, espera Ahí hay una gorda como mi... ¡Cuidado, se me cae la cámara, imbécil! ¡Cuidado, se me cae la cámara! Estoy grabando mal, imbécil Porque me voy a caer, hermano, ayúdame Me voy a caer Ya estoy pisando frágil Agarra, 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 agarra Espera, 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 mira donde estoy pisando Ya me estoy cayendo ya Espera, espera, para recuperarme ¿Qué cosa? Agarra, agarra, agarra ¿Ya? Tu prima que le hice Tu prima en tanga me saluda A mi lo dicen, tu cuerpo es mi lugar favorito, tío Tu cuerpo es mi lugar favorito Ya, pe, yo lo cambio Tu concha es mi lugar favorito, tío Cándalo, a ver No, calza Tu cuerpo es mi lugar favorito ¡Ah, podrís! ¡Ah, ya lo vi! ¡Aca ya está causa! ¡Jálalo! ¿Te la jalo? ¡Oh, el sol causa! ¡Nos está saludando! ¡Hola, señor sol! ¡P***! ¡No me deja ver! ¿Cómo estás, señor sol? ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡No me deja ver! ¿No te deja ver el sol? ¡No, mano! ¡Ahí está allá! ¡El sol no es pa! ¡Bajo! ¿A dónde nos vamos ahora, así? ¿Para otro lado? Si, ese lado ya hemos grabado ya Estos imbéciles piensan que grabar en un árbol es fácil Solo puedo alcanzar a grabar su culo de este imbécil ¡Causa! ¡No! ¡No me sueltes! ¡No me sueldo! Ahí hay uno, ve Agarrame, ¿de dónde? Allá, arriba ¿Dónde? Arriba A ver ¿Dónde arriba? Arriba De tu cabeza encima de tu cabeza ¿Cuál es? Esa de ahí No, esa chiquita no, la otra más grandecita ¿Ese? Si Acá me atoré, Causa Me atoré de nuevo, Causa ¡Causa! ¡Ya lo vi, ya! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Baja esta rama que estoy a romper! Es que estamos de cabeza, Causa ¡Espacio! ¡Prp! Esto es difícil, hermano Esto es muy difícil Acá se ve el cerro, hermano Acá lo tengo el gancho, hermano Lo agarre ¿Qué pasa? Acá, por acá, por acá ¿Dónde? Acá está mi mano Acá está mi mano No, se me cae el gancho, hermano Pero... Acá está, acá está Ya, ya lo tengo, lo tengo Acá se fue este hueco, güey ¿Dónde estás? Acá, ve ¿Ah? ¿Te ves? Toma Agárralo Ya lo... Ya te lo agarre yo Yo ahora, Causa, una hueva Puta, esta flaquita, Causa Mira, ve Una mierdacha Ahí están las que están cayendo, un tres Creo que hay dos más Ya, casi ya se acabó Ya no hay... ¡Vámonos! Ahí está, ahí está el cerro Va, 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 baby Oh, se ve todo el cerro, hermano Las caladas también, no Se ven los techos pobres también ¿De pobre, Edith? Sí, de pobre No, bien, que nos vamos Ya, chao, despídete ¡Chao! Oh, oh Cosa, ya sabes ¿Cuántos likes para el segundo capítulo? 3.000 likes, Picasso Oye, tú te pones ricas O qué vas a hacer Ya saben, despídete Chao, amigos, despídete ¿Ah? Me quedé atrapado, babosa Jajaja Ay, yo pensé a ver No, no, no No, 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 no Esa Ay, yo pensé a ver Va, recalibra A mí me quedé Ah, mi cuerpo, mira mi pierna Ah ¿Cómo se acaba? O sea Ay, yo no tengo Gracias. 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 Esas luces de pobres, mira, color amarillo pobre Pero así son las luces en el centro también Iluminación de asentamiento humano, mira No, que es la iluminación de asentamiento humano Así son las calles de Conope, allá en Lima Sí, y en Lima, en el propio Lima también son así Las calles de Conope son así No, pero el centro en Lima Iluminados así de amarillo Un perro ladrando Las calles ¿Ya ves? Yo me quedo en provincia, mejor causa, más tranquilo A vivir acá Sí, yo me da ganas de volverme a la tierra A vivir dentro de la naturaleza Mejor, ¿eh? Más Mejor, di causa Vámonos